¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Viernes de Transparencia. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Esmeralda Méndez. ¿Qué tal licenciada? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a Acrópolis Multimenez. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar de la Plataforma Nacional de Transparencia. Así es. ¿Qué es la Plataforma Nacional de Transparencia? Bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento informático que se implementó a partir del 5 de mayo de 2016 y que permite ejercer precisamente los derechos de acceso a la información y protección de datos personales para cualquier persona. Cualquier persona puede ejercerlo desde cualquier lugar. Esto es que va a permitir realizar una solicitud de información a cualquier sujeto obligado en los tres niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal, municipal y también a través de esta misma plataforma podrá responder el sujeto obligado y el solicitate podrá ver su respuesta a esta solicitud o en su caso si eligió algún otro medio para que se le entregara la respuesta también podrá elegirlo a través de la Plataforma Nacional. Asimismo, también además de ser eso, es un repositorio de información porque a través de esta plataforma también se almacena toda la información relacionada con las obligaciones de transparencia a nivel nacional que estipulan la ley general y en la ley local. ¿Cuál sería la diferencia? Porque hay otra plataforma que es la Plataforma Infomex. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre la Plataforma Nacional de Transparencia e Infomex? Bueno, muy buena pregunta. El sistema Infomex también es una herramienta informática que te permite ejercer también los derechos de acceso a la información. Esto es que también te permite realizar una solicitud de información, darle el seguimiento y también te permite interponer un recurso de revisión a través de este sistema. La diferencia está en que, bueno, el sistema Infomex solamente te permite gestionar estas solicitudes de información y darle atención a estos recursos de revisión, que también lo maneja la Plataforma Nacional de Transparencia en sus módulos del CISAI, conocido como el CISAI. ¿Qué es el CISAI? El CISAI, por sus siglas, es el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, que por sus siglas se conoce como el CIGEMI, es el sistema por el cual en la plataforma se pueden interponer estos recursos de revisión. Entonces, estas son las similitudes en cuanto a solicitudes de información y a recursos de revisión. Pero además de esto, la plataforma lo que te permite es que todos los sujetos obligados a nivel nacional suban o publican su información y actualizan su información relacionada con las obligaciones de transparencia que estipula la ley general en materia de transparencia, acceso a la información pública y de acuerdo también a nuestra ley local en esta misma materia. Entonces, esto es por un lado. Además de esto, esto se conoce o se publica en lo que se conoce como el CIPOT, muy conocido como el CIPOT, que es el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en donde los sujetos obligados precisamente suben su información relacionado a estos temas y también además de esto existe el otro módulo que está integrado por la plataforma que es el Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados en donde se pretende, esta parte todavía se encuentra en proceso de actualización por parte del personal del INAI, pero pretende que sea, como su nombre lo dice, que sea como el vínculo entre órganos garantes y sujetos obligados para poder realizar notificaciones relacionadas con algún acuerdo que haya emitido el Pleno, por ejemplo, y a los sujetos obligados. Entonces, todo esto le estipula también la ley general en su artículo 49. Cuando hablamos de sistemas informáticos, para los que somos legos en todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos, ¿a qué nos referimos? Bueno, es un sistema de información que te permite automatizar, que permite en este caso que la información que se alberga en este sistema que obviamente utilizará una base de datos, pueda ser consultable, pueda ir guardando la información de manera ordenada, sistematizada y que obviamente, hablando del SIPOD, del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, la base estructurada que tiene esta base de datos, está conforme, es como una traducción de los lineamientos técnicos generales, donde se estipula precisamente cuáles van a ser los formatos para que los sujetos obligados suban y publiquen su información en esta plataforma. Entonces, eso es lo que te va a permitir un sistema informático, obtener información de manera rápida, accesible, y que en este caso, lo que te permite también la plataforma es obtenerlo a través de un formato abierto, perdón, de un dato abierto. En ese sentido, los usuarios, los ciudadanos, tenemos acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia a través de Internet. Así es. ¿Cómo creamos, para nuestra audiencia que se está introduciendo estos temas, cómo podemos nosotros crear una cuenta, tener acceso a esa página, etcétera? Muy buena pregunta. Bueno, para ejercer ese derecho de acceso a la información y realizar una solicitud, bueno, en primera instancia, se deberá de ingresar a la página de la plataforma en el enlace electrónico de www.plataformadetransparencia.org.mx y una vez que ingresa a la página, en la parte inicial va a aparecer inmediatamente un botón que dice registrarse y les desplegará una nueva, una ventana en donde van a registrar un nombre y un correo electrónico con su contraseña, ¿no? Este correo electrónico es el que va a servir al solicitante como un nombre de usuario, es el que, con el que va a poder ingresar posteriormente a la plataforma y una vez que ya se haya registrado, bueno, le permitirá ejercer este derecho realizando una solicitud a través del sistema de solicitudes de acceso a la información. Muchos ciudadanos, como periodistas, nos han referido que sienten cierto temor, por decirlo de alguna manera, por poner sus datos personales en la Plataforma Nacional de Transparencia. En el sistema Infomex es posible armarlo a partir de un seudónimo. En el Sistema Nacional de Transparencia, perdón, la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿también es así? Sí, así es. Bueno, en el tema que se habló ya anteriormente de recursos de revisión, comentaban precisamente que una solicitud de información, hablando de una solicitud, podía la persona, el ciudadano, introducir su nombre, su nombre real, o también podía optar por utilizar un seudónimo, ¿no? Entonces, cuando ingresa a la sección de solicitudes una persona, le va a desplegar un formulario con una serie de campos, que ahí le va a definir cuáles son los obligatorios, y entre esos campos está precisamente el nombre, ¿no? Tipo de persona, cuál es la solicitud en sí que va a realizar, a qué sujeto obligado la va a realizar, y en su caso también le va a permitir, si el espacio es insuficiente, ajuntar un archivo a esta solicitud de información, ¿no? Muy bien. Últimamente ha habido algunos comentarios de usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia, también de la Plataforma Infomex, de que de pronto se cae. ¿Por qué ha ocurrido eso? Bueno, hablando de la Plataforma Nacional de Transparencia, ahorita con, hablando del sistema específico, del sistema de portales de obligaciones de transparencia, como tú sabes, la magnitud de la información, porque esto alberga a nivel nacional la información de todo el país, de todas las entidades, entonces es mucha la información, y hay momentos en donde, pues como todo, ¿no? Se llega a saturar los servidores, y bueno, llegan momentos en donde sí podrá haber, sobre todo en horas pico, donde a lo mejor se tienen momentos de intermitencia en el sistema, ¿no? Esto hablando del CIPOD. Relación con las solicitudes de información, bueno, antes de hacer la migración del sistema Infomex Veracruz, a la versión 2.5, efectivamente se tenía un tiempo de respuesta un poquito más prolongado, ¿no? Pero, bueno, precisamente con esta observación, se realizó esta migración que permite tener unas funcionalidades de almacenamiento más rápidas, y que obviamente esto se ve reflejado en el usuario final, ¿no? Que ya te permite que los tiempos de respuesta sean, pues, más rápidos, ¿no? Claro. Antes yo hacía mis solicitudes de información a través de Infomex, en la madrugada, justamente pensando que podía ser... En las horas pico, ¿no? Ajá, más rápido. En ese sentido, pongo mi ejemplo, aprovechando esto, yo hice una solicitud de información a un sujeto obligado, y la plataforma, quizá fue mi error, o quizá de la plataforma, replicó mis apellidos. Entonces ponía dos veces los dos apellidos, el sujeto obligado argumentaba que no daba la información porque estaban, que no era la misma persona Miguel Elorza Vázquez, que Miguel Elorza Vázquez, Elorza Vázquez. Y ahí el IBAI tuvo resoluciones a favor de él que solicitaba la información. En ese sentido, para los que todavía somos un poco análogos en nuestras solicitudes y en nuestra manera de ser, tenemos la garantía de que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales va a defender a las personas que solicitan información. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, el instituto siempre busca garantizar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía y siempre está del lado de él, ¿no? Trata de buscar siempre garantizar que sea la persona y que siempre se resuelva a favor de esta persona, ¿no? Muy bien. Entonces, el IBAI o los usuarios, mejor dicho, tenemos varias maneras de acceder a la información. Está todas estas plataformas digitales y lo análogo, digamos. Claro que sí. Para ejercer sus derechos de acceso a la información, como bien comentabas, bueno, están los medios electrónicos. ¿Cuáles son? Bueno, precisamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema Infomex Veracruz y, bueno, también además de esto pueden realizar su solicitud de información físicamente, acudiendo a la unidad de transparencia de los sujetos obligados o también a través de un correo electrónico, ¿no? O por escrito, también se puede realizar a través de un escrito libre. Entonces, hay muchos medios para poder realizar solicitudes de información y que, bueno, con la implementación de la plataforma, la verdad es que sí se ha visto un gran crecimiento en cuanto a este ejercicio de este derecho. Más o menos, ¿cuántas solicitudes de información a través de la Plataforma Informex se realizan en Veracruz o hacia sujetos obligados veracruzanos? Bueno, ahorita no tengo el número exacto de las solicitudes, pero lo que sí es que, bueno, se ha tenido un incremento, pues, demasiado notorio, ¿no? En cuanto a las solicitudes de información, sobre todo este año, recuerdo nada más un dato aproximado, fueron 4.100 y pelito de solicitudes en el mes de enero, tan solo. ¿Al IBAI o en todo el Estado? No, los recursos, perdón, solicitudes de información. Generales. Este reporte, bueno, es en cuanto a las solicitudes recibidas en Sistema Infomex y en Plataforma Nacional de Transparencia, pero tan solo en este mes de enero, de inicio del año, bueno, se recibieron todas estas solicitudes. ¿Nos repite el número, por favor? Te comentaba yo, bueno, no tengo el dato exacto, pero fue alrededor de 4.000, este, un poquito más pasado de 4.000 solicitudes de información en el mes de enero, tan solo. Entonces, creo que sí ha habido un poquito más de, este, de cercanía de parte de la ciudadanía para poder ejercer este derecho, este, utilizando precisamente estas tecnologías de la información, ¿no? Es bastante, 4.000 solicitudes en un mes. Sí, así es, sí. A través de la plataforma. Sí, bueno, y de ahí, bueno, han habido cambios, ¿no? Movimientos o sus fluctuaciones, pero sí ha habido... Y ya de ahí se desprende todo lo demás, los, cuando sí entregan la información, los sujetos obligados, cuando hay revisión, etcétera, etcétera. Y todos estos caminos, los ciudadanos los podemos atravesar a través, justamente, desde la comodidad de nuestras casas con la plataforma. Claro que sí, es una de las bondades que tienen estos sistemas, que te permiten accesarlo desde cualquier lugar. Lo único que te... Ahora sí que los requerimientos en cuanto a la infraestructura es que tengan un equipo de cómputo con sistema operativo Linux, este, Windows, inclusive con Mac, que tengan un navegador de Internet, ya sea Internet Explorer, Mozilla, y Google Chrome, ¿no? Y, bueno, incluso también se puede accesar a través de una tablet, a través de un dispositivo móvil. Y, bueno, este, la verdad es que nos da muchas, muchas facilidades, ¿no? ¿Sería otra la realidad de la transparencia en Veracruz y en el país sin estos sistemas informáticos? ¿O sería posible incluso la transparencia sin estos sistemas informáticos? Bueno, yo creo que no sería imposible, pero sí sería un poquito más, este, complejo llevar esta parte, ¿no? Porque la verdad es que a través de estos sistemas precisamente nos permite que sea accesible, que la ciudadanía pueda acercarse de manera más fácil y más rápida desde cualquier lugar a estas solicitudes, ¿no? Realizar este ejercicio. Lo único que queda, digamos, es que todavía no se tiene toda la cobertura en cuanto a Internet se refiere en todos, en toda la población. Sí, así es, este, bueno, ese es un detalle que se tiene con algunos, sobre todo algunos ayuntamientos que están en zonas rurales, que incluso para los sujetos obligados, este, a veces se comunican con nosotros y nos dicen, oye, mira, es que no tengo Internet, este, y tienen una solicitud que tienen que contestar, etcétera, etcétera. Bueno, son algunos de los puntos que todavía se tienen que trabajar, pero bueno, eso es a nivel tecnología, ¿no? Sí, es, ya. De todas las zonas, ¿no? Y el IBAI y el INAI no les toca. Prácticamente una vez que tengan Internet, tienen acceso, este, a la plataforma y a todos estos sistemas, ¿no? En estas, digamos, problemáticas que hay algunas regiones que no tienen toda la cobertura, pero en las que sí lo tienen, el IBAI ha hecho un esfuerzo importante por capacitar no solo a los sujetos obligados, sino también a la ciudadanía. Y hay que decirlo, Viernes de Transparencia es un esfuerzo en conjunto del IBAI y Acrópolis Multimedios para justamente capacitarnos. Pero, ¿qué más ha hecho el IBAI en esta capacitación digital? Bueno, en relación a esta plataforma, existen también los talleres que comentas, bueno, hay jueves de capacitación en el IBAI, que está incluso en nuestro portal de Internet, hay una sección donde está el calendario, donde se encuentran todas las fechas disponibles para que puedan inscribirse a ese taller, porque está abierto no solamente a los sujetos obligados, sino también a cualquier ciudadano, ¿no? Incluso nosotros, bueno, yo en lo particular también he recibido algunos sujetos, perdón, algunos ciudadanos en estos talleres y donde también han participado, ¿no? Y además de esto, bueno, como bien sabes, también damos asesorías presenciales, a veces, tanto a sujetos obligados como a solicitantes, asesorías presenciales, vía telefónica, correo electrónico, a través de nuestro correo electrónico de contactoinfomex.org.mx, pueden hacernos llegar todas esas dudas, todas esas inquietudes que puedan haber desde el lado del solicitante como de los sujetos obligados, de hecho nosotros, es nuestro pan de cada día, la verdad, recibimos llamadas telefónicas de parte de sujetos obligados, preguntando, sobre todo ahorita con este cambio de administración, bueno, hubo un incremento notorio todavía en estas asesorías, para poder apoyar a la ciudadanía y a todos los sujetos obligados, cómo cargar su información, en cómo responder una solicitud de información, y, bueno, también, aparte, también a través de nuestro correo electrónico. Pues muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, el tiempo es corto en televisión. Amigos, les agradecemos, nos quedamos con la invitación para realizar solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y nos vemos el próximo viernes de Transparencia. Muchas gracias y hasta la próxima.